El cianotipo fue introducido en 1842 por el astrónomo y científico inglés John Herschel. En sus inicios, solo fue utilizado en aplicaciones científicas como la botánica o la ingeniería. Destacando el trabajo de la británica Anna Atkins, quien publica en 1843 el primer libro ilustrado únicamente con imágenes fotográficas, hoy reconocido como el primer fotolibro. La cianotipia fue una de las primeras técnicas fotográficas en utilizar la sensibilidad a la luz de otros componentes distintos a la plata. Para su obtención, se sensibiliza una hoja de papel mediante la impregnación de sales férricas. Una vez seca, se deja bajo un negativo o un objeto sólido, como plantas o encajes, y se expone a la luz del sol. Al sumergir la hoja en agua, se disuelven las sales no expuestas a la luz, y la imagen adopta una coloración azul intensa, consecuencia de la formación de un pigmento. A pesar de ser un proceso fotográfico temprano, es solo a finales del siglo XIX que adquiere mayor popularidad, ya que fue una alternativa más económica para obtener fotografías a partir de negativos al gelatino bromuro de plata. Conoce más sobre este y otros procesos fotográficos visitando nuestras colecciones en www.bibliotecanacionaldigital.gov.cl www.bibliotecanacional.gov.cl www.bibliotecan록.cl www.bibliotecanacional.gov www.bibliotecanacional.gov www.osu.m Давайте www.osu.m 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 CC por Antarctica Films Argentina